Mi nombre es Jesús María, he instalado un stand sobre medio ambiente. La idea es hacer que los chicos tomen conciencia sobre el tratamiento de la basura. Tienen juegos didácticos en cuales, teniendo un puntaje, se llevan de obsequio las bolsas de tela, que serán las que reemplazarán a las bolsas de nylon que actualmente se utilizan. También se está mostrando la ampliación de los filetones, algunas de las obras de saneamiento, la red de cloacas y la planta de agua por rato. ¡Ah, no!